Nuestro amor, nuestro amor Como un rayo de luz se encendió Y después de formar Un idilio de amor se extinguió Lloraré, llorarás Sin poder prescindir de la ley Que es una obsesión Cargaremos la cruz del dolor Ya que recuerdo que dejar aquel beso Que encendió nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor Como un rayo de luz se encendió Y después de formar Un idilio de amor se extinguió Lloraré, llorarás Sin poder prescindir de la ley Que es una obsesión Cargaremos la cruz del dolor Ya que recuerdo que dejar aquel beso Que encendió nuestro amor Si tienes un hondo penar Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero Tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Que siendo tan niña Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Si tienes un hondo penar Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Cuántas veces Ya ves que venero Ya ves que venero Tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuántas veces Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Como Piensa en mi Piensa en mí Cuando No quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Gracias por ver el video.